Hola, buenos días. Bueno, hoy es sábado. Estamos en una semana de salir de vacaciones. Son las 8 de la mañana. Bueno, aquí estamos hoy en pijamas. Ya me está haciendo el desayuno. ¿Por qué estás llorando? ¿Estás llorando? Este hombre va haciendo reguero temprano. Bueno, no me siento muy bien. Tengo problemas femeninos, vamos a decir así. Y nada, tengo que organizar todo lo que sea relativo al viaje hoy. Hoy sí vamos a salir a comprar los regalitos que no pude comprar la semana pasada. Por el tema de... Bueno, primero no me encontramos, segundo me enteré de la matizada de mi amiga. Y bueno, la semana es casi imposible. ¿Estás cocando? ¿No? Eso es parma jamón, ¿verdad? Sí, parma. Bueno, ya el desayuno está listo. Jamón parma, gomelet de huevo y queso, y un yogur y un poco de carne. Como ustedes comprenderán, como no tenemos todavía nuestras pertenencias, estamos bien limitados de utensilios, no tenemos muchas cosas en la cocina. Por eso se ve tan masita, pero bueno. Lo importante, gracias a Dios, es que tenemos lo más importante que es la carne. Ok, hoy es la vencida. Si hoy no consigo hacer compra, pues bueno, no habrá regalos para nadie. Bien, 200 metros hacia Florida. ¿Puedes decir esto aqui? ¡Molitos! ¿Están a la izquierda? ¿Están a la izquierda en el árbol? Esos no eran babonos, esos son... ¿Qué es? Elflú, monje. No, 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 esos son los que son los dedos con los dedos y los dedos hacia los árboles. No sé qué se llaman monjes. No, esos son abi. Mónjes. Vamos a verlo y vuelvo a ti. Ah, ¿estas vloggando? ¿Vas volver a dónde? A la audiencia. Todos los 30. Ya, no. Él está burlando de mí porque dice que él va a devolverle, a volver con la respuesta del nombre de los monos a la audiencia, a mis 30 seguidores. Qué malo. Estamos casi en el centro de la ciudad de Nairobi. Este se llama Ohuru Highway. Es una de las avenidas ahora mismo más concurridas. Es el centro de la ciudad, al menos desde la parte de donde nosotros vivimos. Hay mucho tráfico, pero es relativamente fluido en comparación a otras zonas de la ciudad. Bueno, Jan se está haciendo una guayabera o chacabana dominicana en una tienda de diseñadora africana. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No sé. ¿Qué tipo de chacabana? Chacabana. A él le gustan las chacabanas dominicanas. Estamos andándose en las cuentas. Sí. 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 Ya conseguí unos cuantos regalitos. Miren qué belleza de pandillas. Yo aquí me vuelvo loca. Hay incluso algunos vestidos y carteros. Bueno, miren cuántas bellezas. Cuando ya tengamos nuestras mudanzas acá, vamos a decorar y vamos a venir acá a comprar unas cuantas cosas para el hogar también. Miren esta girafa. Nosotros tenemos una que compramos en Campal el año pasado, pero es más pequeña. Queremos esa para el jardín. Ya les grabo cuándo terminemos de comprar. Ya casi terminamos. Compramos unos cuadros para algunos de los amigos pintados a mano de arte mazai de la tribu local. Y... Bueno, una de las tribus. Y compramos unas cuantas otras decoraciones de animales. Qué bonito también. Este fue un set de cuadros que compramos para unos amigos. Son como un set de cuadros que se ven ahí. De esos fue que, en lo menos lo que compramos, y compramos también unas piezas pequeñas de animales en miniatura para poner en decoración. Me encantan esas esculturas. Parece una pareja bailando bachata. Voy a comprar una de esas. ¿Cuánto es de esos? Por qué tamaño es el más grande. Me encantan este. Este. ¿Cuánto sería ese? Seguro. Seguro. Ahí se muestra el baile en las plazas. Una de las plazas comesteras que están en la zona. Como por... Aplicar. Muy bien. Bueno y como ya sabrán las que han visto otros videos, nosotros siempre tenemos una paradita técnica para comer, ya están muy concentrados, estamos con los lindos, aunque estamos en el restaurante porque nos sentamos afuera y hay mucha resplandor del sol, le voy a grabar ching ching. Como ven estamos afuera, en la plaza que les mostré que estaban los chicos bailando y el restaurante donde estamos, tiene una parte adentro y la otra parte afuera, es una cadena de restaurantes sudafricano que se llama Ocean Bath, que se especializa en mariscos. Y yo me acabo de quillar porque vamos a una tienda a comprar artículos de teléfonos y yo estoy cambiando mi celular y necesito un nuevo protector. Me quieren cobrar $28 dólares, cuando me di cuenta del precio me molesté y dije que no. Entonces también iba a comprar un protector para un celular, el que estoy usando ahora que se lo voy a dar a mi papá y tengo que reemplazar el protector delante. 38 dólares, pero se estarán volviendo locos ellas. ¿Quién va a tanto dinero por eso? Y ya nada más se ríe conmigo. Pero bueno, me gusta salvar mi chelita, yo trabajo duro, no le voy a dejar mi dinero a cualquier gente. Hola, hoy les quiero mostrar que me he matizado el cabello de un color más oscuro del que tenía. Yo tengo unas luces o mechas que me había hecho hace unos meses en dos ocasiones para darle como más volumen y forma al cabello. Bueno, pues como parte también de la preparación de las vacaciones, como vamos a tener una semana de playa y sol y todo aquello, ustedes saben que el pelo claro se maltrata más. Entonces aproveché que tenía en la casa un color semi permanente, oscuro, con una base de ceniza como me gusta, ahora me gustan los tonos rojizos. Y lo mezclé con un poco de celofen transparente, me lo apliqué por media hora, me senté ahí abajo en el sol y listo. Ahora me lo acabo de retirar y tengo un tratamiento profundo que me voy a dejar por unas horas. Del otro lado de la casa hay que pueden ver a Mr. Jan trabajando. Ahora voy también a trabajar. Bueno, listo, bye. Hoy estamos trabajando desde la casa en algunas cultas relativas al trabajo, algunos pagos que tenemos pendientes con documentos y todo aquello. Y vamos a tomar un break para una merendita en la casa. Salud. Bueno, hoy es lunes antes de salir de vacaciones y ya estamos saliendo de la oficina y como no vamos a poder tener nuestras cajas, nuestra mudanza desde Uganda antes de irnos de vacaciones y ahí es que yo tiene mis zapatos, la mayoría de mis zapatos, voy a tener que salir a comprar un par de zapatos para el día de la bendición y para el día de la cena de nuestro aniversario, que se lo vamos a pasar en Punta Cana, pero no tengo zapatos adecuados para eso y la verdad yo soy, no soy muy consumista, a mí no me gusta comprar cosas por comprar. La única razón por la que voy a comprar esos es porque realmente los necesito. un tráfico horrible. Pero ahí vamos. Un tráfico horrible. Un tráfico horrible.